Mira, quería mandaros un vídeo agradeciendo el Plax, porque realmente que es genial, nos lo pasamos súper con la familia, con amigos, es increíble la verdad lo que estáis creando y bueno, deciros que ha sido todo un éxito, que cuando invito gente a casa solo me dicen oye, después de la comida puedes sacar el Plax, oye, después de la comida puedes sacar el Plax y nada, que es todo un éxito. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué os parece Plax? Bueno, Plax es un juego muy divertido y que es muy útil porque se puede jugar en realmente cualquier sitio y también otra ventaja de Plax es que se puede jugar, bueno, puedes jugar con cualquier edad, no hay un límite. Plax es muy guay porque puedes jugar torneos y todo y también en vez de jugar la Play o el móvil, jugamos a Plax. Adiós, gracias. Bueno, quiero dar las gracias a los chicos de Plax porque habéis desarrollado un gran juego, lo tengo siempre en la furgoneta, me alegro muchísimo de haberlo comprado y para matar los tiempos muertos con los amigos me va fenomenal, así que muchas gracias. Como psicoterapeuta y como psicoterapeuta y como psicoanalista que trabaja con niños y con adolescentes, el juego y el jugar son una parte importante de la relación terapéutica. En Plax encontraron un juego divertido y fácil de jugar que les atrae mucho y tiene además otros componentes como el tener un punto de competitividad que hace que, bueno, que quieran ganar, pero que también requiere una cierta habilidad hasta poder llegar a ganar. Normalmente, cuando al principio, siempre gano yo, introducimos con los más pequeños una ventaja que con los más o menos empiezan con cinco años y hasta los nueve, diez, que es que les doy tres toques para salir de su campo, para que no haya goles fáciles. Pero lo bueno es que al cabo de poco tiempo ya me ganan y no solo se lo pasan bien, sino que se ponen en juego allí emociones, incluso frustraciones, la paciencia, la capacidad para aceptar perder y también para saber ganar con decoro. En tiempos de tanta pantalla es de agradecer este invento o este juego que Plax nos ha traído. ¡Felicitaciones y muchas gracias! La verdad estoy muy contenta.